Nosotros de Buenos Aires veníamos. ¿Iban para dónde? Nos pararon aquí en el este, en el peaje. ¿Y hacia dónde iban ustedes? Hacia Marcos Suárez. ¿Son de dónde? Nosotros somos de provincia de Marcos Suárez, de Córdoba. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Comercializan ropa? Sí, sí lo hacemos, comercializamos la ropa. ¿Y por qué están detenidos? ¿Cuál fue el problema? Sí, teníamos la factura incompleta nada más. Tenemos algunas, mayoría de la factura tenemos, pero está incompleta, eso sí. Y nosotros, como había parado a mi marido, entonces nos sacó el documento, nos pidió licencia, todo. Le presentamos nosotros, como tal debía ser. Pero de la ropa sí, faltaba la factura. Pero tampoco es todo en esto. Tenemos algo. Y le pedimos el fin, en otro vamos a aprender. Nosotros a nadie estábamos robando nada, estábamos trabajando normal con lo que se pueda, ¿viste? Todos estamos normalizando de poquito. Nadie está, digamos que está todo a la pie a la letra ahorita, ¿viste? Nosotros también trabajamos con factura electrónica, todo en la tienda. No estamos manejando a la negra ni nada. ¿Ustedes tienen un negocio propio o hacen de intermediarios, llevan mercadería para vender? Tenemos negocios. Pero son los sobrinos también conmigo que me están acompañando. ¿Siempre algo en negro se compra? Sí, pero allá no te extiende. Nosotros pedimos, exigimos nosotros. No es que no pedimos. Pero si no, tiene el señor ese rato. Hay veces, también nos manda por el electrónico, nos manda, algunos. Sí, te dice, a tu email te lo mando. ¿Qué número de email tiene? ¿Número tanto? Le dije, yo le puedo demostrar. Tengo yo, así que me mandan muchos. El tema es que después, cuando está por la ruta, no tiene el comprobante en la mano. Eso es lo que me pasó anoche. ¿Y dónde fue que compraron la última vez? La última vez compramos en Flores. De ahí salimos nosotros. ¿Y ahora se van a quedar acá? ¿Su marido está detenido? Detenido está, pero vamos, yo creo que me va a soltar, no sé. Pero yo, la verdad, me siento muy, digamos, ofendida, ¿no? Porque muy mal. Porque nosotros, a lo que estamos trabajando, no estamos robando a nadie. ¿Viste? Trabajamos, nos sacamos el lomo día y noche, con lo que podamos. Y no somos, también, no soy yo sola en la chata, ¿viste? Tomamos uno, dos, tres pasajeros para ahorrar el gasoil, para ahorrar muchas cosas. Y anoche, a mi esposo, directamente, a un empujazo le agarró. Eso es lo que no me gustó a mí, no sé a dónde yo debo también acudir. Como maltrato, ¿no? Claro. No, mi marido a veces se altera, yo soy consciente de eso. Pero anoche no, tranquilamente se humilló, porque sabíamos que nosotros también estábamos manejando algo a falta. Entonces, se humilló, le habló, yo también me rogué, yo también estoy mal de salud. Ahora, recién mañana, tengo los papeles alistados para la cirugía, mañana pasado, y no me entendieron, para nada. Y me quedo sentada ahí, toda la noche. Dormí ahí sentada, hasta ahora estoy mal, tengo pruebas de médico. Ontonado está en mi casa esperándome. Hoy tenía que hacer un análisis de resonancias de mi corazón, creo, para hacerme la cirugía. Eso también, abandoné todo, le dejé así. Y ahora no sé qué me van a hacer, pero yo quisiera que me entiendan, o si no voy a tener que acudir a otro, porque... Yo, la verdad, estoy consciente libre, yo no robé a nadie, y yo tampoco estoy manejando todo ilegal, nada. Todos tenemos nuestros papeles, aunque será la mitad, pero tenemos. Eso sería por mi parte, porque... Le agradezco. Gracias.